Queridos jóvenes, hoy estamos de Encuentro Diosesano de la Juventud, un año más, pero este año es especial. 2021, con el tiempo pandémico y con la experiencia que hemos tenido, pues lo estamos realizando de otra manera. Quiero felicitar a los organizadores, al equipo de la delegación, que se ha animado a hacer el encuentro. Porque aunque no pueda ser de manera presencial, porque somos muchos, en los años pasados habéis ido en torno al millar cada año. Y reunir hoy a mil jóvenes era un poco complicado. Así que enhorabuena, lo estamos haciendo como es este año, con las limitaciones de este año. Y aunque sea telemático, estáis acostumbrados porque vosotros sois generación de medios de comunicación. Quiero felicitar porque vuestra participación os ayudará después a seguir y a ser mejores jóvenes en nuestra sociedad. El lema de este año es raíces que crecen. Estamos en primavera, la Pascua siempre se celebra en primavera. Y la primavera es el resurgir de la naturaleza. Hay unas raíces que no se ven, pero son las que toman la savia, los elementos de la naturaleza, los elementos químicos que permiten nutrir la planta y hacen crecer las hojas y después los frutos. Si no tenemos buenas raíces, un árbol no puede dar buenos frutos. Por tanto, es importante que las raíces sean profundas y largas y que tengan un buen sustrato para poder tomar ese alimento nutritivo y poder alimentar después esa planta y los frutos. Pero claro, no pueden ser unos frutos cualquiera del joven cristiano y el joven católico. Su alimento ha de ser la palabra de Dios, la oración, la celebración de sacramentos, sobre todo la eucaristía, la penitencia. Eso ha de ser lo fundamental como alimento y después eso lo hará crecer. Después hoy, en este encuentro, en esta jornada, habéis trabajado el taller de la santidad, el camino de santidad, va en línea con el tema de las raíces. La santidad es lo que el Espíritu Santo realiza en nosotros. No es lo que yo, decimos, yo quiero ser bueno, si tú quieres ser bueno, pero la bondad no nace de ti. La bondad te la regala el Señor, te la regala el Espíritu y tú correspondes a ese don del Espíritu. La llamada a la santidad es una llamada, llamada. Dios me llama a vivir la fe, a ser santo. No es fruto de mi esfuerzo, es fruto de un don que el Señor me regala y que voy, digamos, haciendo, correspondiendo a la gracia y creciendo. Os invito a que seáis fieles a esa llamada. Y para la llamada, para poder acogerla, hay que ponerse a la escucha, como os he dicho tantas veces, a la escucha. Hay una palabra que os he comentado más de una vez, que es la palabra obediencia, obaudiencia. Hay que escuchar al Señor para acoger lo que me dice y realizarlo. Así que, ánimo. Después, estamos también en este año celebrando el año de San José. El año de San José, habéis tenido también un momento de reflexión sobre esta figura. José, aunque se pinta muchas veces como un hombre mayor, anciano, como padre de Jesús, José fue joven. José fue un joven que respondió a la llamada del Señor y que además le truncó sus planes. Y pasó una prueba difícil, complicada, como sería hoy, pues imaginad, hace más de dos mil años. Sois jóvenes y José puede ser una figura, un modelo nuestro, de escucha de la palabra y de respuesta. José es un joven que sabe escuchar y sabe responder a esa llamada de Dios. Os animo a que leáis también el documento del Papa sobre... Ha habido varios documentos que han hablado de la figura de San José y que nos pueden ayudar. Ánimo, felicidades por participar en este Encuentro Diocesano de Juventud 2021. Y ahora os envío, después de haber hecho esta reflexión, esta oración, después de animaros a vivir la vida de fe y a ser testigos, os envío al mundo, a la sociedad, donde estéis, en la universidad, en el trabajo, con vuestros amigos, en la familia, en la calle, donde estéis, donde estéis, os envío a ser testigos de Cristo resucitado. Poned esa luz en esta sociedad oscura en que vivimos y difícil. Pues, muchas gracias por vuestra participación y termino con mi bendición a vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Podéis ir en paz.